En las munches de las 7 Tienen nuevo menú, tienen nueva comida Tenemos el barburro y el ppc El ppc, el chile está bien rico ¿Te acuerdas como eran los perches primeros acá wey? Sí, sí, sí Ah, pues haz de cuenta que regresamos a las raíces Donde nomás la carne sabías que estaba buena Y de ahí todo sabía perfecto ¿Son todos los poderes? Sí, baby Vamos a darle Venga, chico ¿Te entró casi todo el burro? No Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Gente, nos encontramos en los munches de las 7 Antes conocidos como los burros de las 7 Y ahora evolucionaron Tienen nuevo menú, tienen nueva comida Vamos a ver qué es lo nuevo que tienen para ofrecernos Vénganse, vámonos Venga gente, pues ya llegamos aquí Ya nos sentamos a gusto Estamos viendo el menú Hay muchísimas cosas nuevas Hemos probado, pues anteriormente los burros En este caso ahora les dicen tanquecitos, mi gente Pues vamos a ver, a ver qué se nos antoja, miren Carne de picaña, es lo que manejan ahora amigos Que la carne es de picaña Qué rico la vieja, güey, trae un chingo de hambre, güey La picaña me encanta porque es jugosita, güey Ah, mira, le ponen cochinita, le ponen, no mames Hay con, con bondes y la madre A la madre Nice, 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 nice ¿Eh? ¿Y esas fases hay en qué pedo? Sí, güey, las fases super saiyajin Desde carne de picaña, filip, guaca Tomate, tocino y queso menonita Y luego la fase 1 le ponen chile, güeyito La fase 2 le ponen chile serrano Y la fase 2 le ponen chile, bueno, va a estar Mira, a la hora de ir al momento de entrar Y a la hora de ir más al momento de salir Yo, esto pasó hoy, no Hoy vengo a disfrutar, hoy vengo a probar el nuevo menú Así de entrada, güey Se me antoja la cochinita pibirlo, güey Está rico, rico, rico Mira, de Hawái, güey Ah, pero a mí no me gusta la comida dulce, güey Y esta trae piña asada, güey ¿Al tín sí te gusta la comida dulce? Tampoco ¿Asco? La dulce va en el post, amigos Pero bueno, cada quien Están los originales Carne, aguacate, tomate y queso Aquí la diferencia sería en que la carne es de picaña, ¿no? Se ve algo bello Algo bello para el camello A ver, carnal, entonces, ¿qué? ¿Qué es lo nuevo para empezar? ¿Qué es lo nuevo? Pues a ver, tenemos el guacachis Ajá Que es como que más cremoso Tiene doble aguacate y doble queso A ver, venga Pues si te gusta Entrale duro al aguacate Bueno, es guacamole, no es así Ok, ok, ok Y del otro lado de los nuevos Tenemos el barburro y el PPC El PPC, el chile está bien rico Y el barburro Y el barburro Ah, pues este trae barburro Este tiene barburro Ok Y el PPC tiene carne de picaña y cochinita pibito Huevo Ese es otro chile Ok Y es un solo tamaño, ¿verdad? Es un solo tamaño Ok Estamos manejando Precisamente porque es carne de picaña Es más jugoso ¿Cuál es la dimensión aquí? Más o menos así A ver A ver, no hacemos el molde Pero es como del tamaño de la pluma Y ya del rosor Depende de qué tanto Ay, te gustadores a ti Me encanta Oye, pues somos dos, entonces Simón, dame un guacachis Y el otro, ¿cómo se llama? PPC PNPP ¿No? ¿Cómo? PPC Simón, dame un guacachis Simón Con todos los poderes Yeah, baby Con Toño Un guacachis y un PPC, ¿no? Simón Uy, la cochinita pibito Qué rico Uy ¿No dices qué tal te pareció? Ay, sí, sí, sí Excelente Venga Pero, pues ahí te los quiero Cierto, thank you Oh, dale Uy, espera ¿Cómo? Ay, a ver No, 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 no No, no, no Oye, voy a llegar Y ven como para tu película Forma y taverga Sí, a huevo Me abrazas Y la verga Y me abraza Un beso de Me dices que no has comido Yo te digo Aquí tengo algo para tú Un cigarrón, güey, no es el mismo de cuando fui allá, güey. No, me refiero a que allá como que te notaba nervioso, más colgido, no sé qué pega. También tenemos dones y se les asoja dentro del burro. No, no, no. No, 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 no. No, mamá, ya no te conocías, güey. Me tenían que hacer el torno y la verla y luego iba aquel vasco. ¿Te hiciste cuenta de qué? Escuchamos de tus compas. Que yo, que Rivera es muy amigo mío, güey. Y ella me dijo que no había nada y no había que decir, güey. Me dio a escabier Pancho. Es un cagadero, o sea, yo. Al huevo. Pues, ¿todo bien? ¿Qué? ¿Eres un toque? ¿Eres un toque? No, ya está como se puede ver. ¿Saca puras robes? No. ¿Estás de visto? Sí. ¿Los dos? ¿No hayan las dos? Sí, ya. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¿Con drogas? ¡Jajaja! 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 Todo esto te vas a comer. ¡Jajaja! ¿Puedes? ¿Y qué más? ¿Qué más tienes? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué más tienes ganas? No, no. Ay, vamos a ver qué pedo. A ver si sabe. ¿Ya nos tocó ver una acción? ¿una vez? Si no han visto este video... ¡Vayan a verlo! ¡Ay no macho! ¡No me sabes! ¡No mames! Este es un burro mediano. Normal. ¿Qué? Y ¿Hago? pero ahorita con este nuevo concepto vamos a ver a ver vamos a ver si las trae vamos a ver que traemos en la maleta entonces carnales estamos haciendo una nueva comida este burro lleva carne de picaña con un chingazo de aguacate cochinita pibil y cebolla morada curtida no nos merecemos menos que esto te acuerdas como eran los perches primeros acá pues has de cuenta que regresamos a las raíces donde nomas la carne sabías que estaba buena y de ahí todo sabía perfecto a huevo cebollita curtida comes de todo de todo no me gustan los dulces en la comida salada por ejemplo habia visto de hawaianos como se llama? ah en hawaii? copiña? pero pues a mi no, de hecho te lo dije en el video pasado a mi me caga lo dulce en la comida salada ahi tienen, es un tanquecito ay 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 tanquezote dios un tanquezol darte un tanque oye carnal este lleva queso antes de queso asadero y queso menonita carnal a huevo estamos con el buen neto mi gente como te pueden encontrar ahi diciendo tus pendejadas en tiktok? en tiktok en labrada7 guarnes con labrada si me van a encontrar nomas tengo un nombre diciendo pendejadas totalmente de acuerdo ahi nos vamos a encontrar diciendo pendejadas asi es oye te ganaste un boleto de estiva oki nos vamos a ir a ver estiva oki carnal vamos a ir a bailar a todos los pero te vas a ir a botas y sombrero o no entiendes el concepto vestido aqui en la expo tu que piensas? esta correcto, hoy voy a ir al palenque de yunurash y esta correcto ir con botas y sombrero o vamos a ir? ah pues es que no se no vas a la expo? si 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 pero voy en botas y sombrero ah si te lo avientas en botas y sombrero? si 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 oye te toco sobrevivir a ti el 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 sábado ah si fui wey pero no me dejaron andar y me regresé wey que cagadero se hizo loco wey tumbaron una reja y todo el pedo si wey y puros munchies de las 7 me pa ajaj a huevo ahi estamos ahi estamos oye otra cosa no debemos de partir los burros wey bueno a mi no me gustan los burros para ti ok a ti te gustan los burros partidos? pues por practicidad no? te explico porque yo digo que no la primer mordida del burro wey pues es unica no mas puedes comertela cada vez que haces el burro por eso si lo partes pues ya puedes comerte dos veces la primer mordida ajaj se mamo la filosofia del tanquecito el lo dijo eh es una mamada es una mamada yo no lo dije es importante wey filosofia del tanquecito acá no? si y asi se ve un burro de picaña con cochinita pibita nunca se me había imaginado wey no son son combinaciones muy extrañas si si te tienes en combinaciones monchosas 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 vamos a la mesa a ver que pedo ay 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 papay ya desees la mia voy por las salsas hermano fiero listo compadre simon me siento de tu lado o de frente ja ya cabe vente de su lado échale a ver a ver Te platico, nos abrimos, este es un burro carnal de picaña con aguacate, trae cochinita pibil y cebollita morada curtida con queso menonita. Y este burro es un clásico que teníamos, este es un huacachis, era un burro que llamamos queso osadero, queso menonita y doble capa de guacamole con tomate y carne de picaña. Esto es lo que vamos a comer el día de hoy. Entonces te platico un poquito las salsas carnal porque me dijiste que no comía sal picante. Este blanco es un aderezo de habanero, ponte bien trucha carnal porque si esta pesado. Este es un aderezo de cilantro, no esta nada enchiloso, la chingada salsa de chipotle. El huevo clásico. Simón, y esto es un jalapeño curtido wey, muy bueno, también esta enchiloso pero muy rico. Nunca me habia tocado wey, creo que esta es la primera vez. Y esto es una salsita verde como la que te comes cuando vamos a los taquitos de cochinita wey y todo ese pedo. Yo me estaba igualando nomame. Acompaña el chingazo con esta y esta es la clásica salsita roja que vas a encontrar en todas las taquerías. A huevo. Limones, sal y pues atorarle. Y atorarle. Así es. Yo lo que empiezo por aquí es porque es el que tiene el sabor. Es el que más ganas le traías wey. Entonces aquí estás al pendiente. La neta este lo escogió, pero ya se la peló. Ya, le van a tocar la otra misa loco, la otra misa. Le van a tocar mis babas. Y no estoy diciendo en el burro. Ay wey. ¿Quieres algo de tomar? Eh, ¿qué tienes carnal? Tengo una drogacola, agua, tengo té arizona, uvola y limonada mineral. Una coca. Una drogacola, vengase. Vete por las cocas. Una coca cola. Un cococón. Vamos a darle mi gente, vamos a ver qué pedo. Primero vamos a probarlo así a natural, ¿no? Así a probar la cocinita, a probar el cocinito. Vamos a darle. ¿Qué onda? Ahora sí, vamos a darle. ¿Qué onda? Esa es mamón. Ah, mamoncita, mija. No seas perro, mija. Combinaciones que en tu vida puedes imaginar que juntas pueden ser. Hacer el amor, mija. Ay, hermoso. Sublime. Simplemente eso. No me veas así, wey, te estoy viendo. Tengo ictiosis y todo el mundo se me queda viendo. Tengo ictiosis y todo el mundo se me queda viendo en la calle cuando paso. Tengo ictiosis y todo el mundo se me queda viendo en la calle cuando paso. Qué barbaridad, wey. No, me cago. Vamos a ponerle un poquito de la típica salsa chipotle de todos los burros. Ahí está. El risi se le está haciendo algo a la boca, mi gente. Con justa razón. Oigan, la cebollita curtida nomás me le da un toque brutal. Es que es obvio. O sea, yo no había caído en cuenta hasta ahorita. Claro, ¿con qué comen la cocinita preferida con cebollita curtida? Bueno, la carne es otro pedo, curiosita, rica. Vamos a probar el otro, mi gente. Ok, este es un burro plástico, mi gente. Solamente, pues tiene doble queso, queso menonita, queso asadero. Tiene doble porción de aguacate. Y, obviamente, su carne de picaña. Así se come un burro percherón. Para todos los que no sabían, mi gente, un burro percherón se desviste, se va desvisteando poco a poco. Y poco a poco le vas añadiendo los ingredientes. En este caso, una salsita chipotle clásica. Muy bien, algo bien, algo bien. Vamos a darle. Venga, che. La combinación de los dos quesos, mi gente. Otro pedo, eh. Y la neta. Tomatitos, me olvidaba. Que delicioso, mi gente. Vamos a seguir comiendo. Ahorita nos vemos. Oigan, amigos. Por eso, por eso, este espacio para que me sigan en todas las redes sociales como xelab, elab. Donde estén viendo este video, síganme en todas las redes sociales. Seguramente, el chile ya lo está poniendo aquí, atrás de mí. En Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify, en TikTok, en todas las plataformas me pueden encontrar igualitito. Oigan, te que me están poniendo una pendejada y media, eh, güey. Vas a ver. Mi gente, pues ya, ya, estamos aquí intentando repulsar la comida. Con la coca no está muy factible, pero no hay pedo. Hoy estamos aquí con el neto. Me siento... De los... No, cabrón. Pues es que así tiene que ser, cariño, güey. Masito, masito. Te entró casi todo el burro. No. Prácticamente todo. Oye, con que no te entré muchas cosas, carnal. Esa es una ventaja. Con todo, nomás el huevo. ¿Eh? 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 Te esperaste, muy bien. Oye, carnal, platícame este nuevo concepto, güey, que... Que... Te platico lo que... Lo que estábamos viendo. Eh... Empecé a comer... Yo antes era gordo, carnal, ya te tocó conocerme. Sí. Y... Y comíamos tacos en muchas partes y burros. Y el problema que empezamos a notar es que ya no estaban tan ricos en todos lados, güey. Ok. Entonces, tratamos de cambiar eso y subir el nivel de la carne, güey. Vamos a empezar a hacer burros como si fueran tanquecitos, le vamos a llamar aquí, de carne de picaña, para que desde la carne, así como al principio que te comías el burro y sabías que no había forma de que te supiera malo. Ok. Ese es el nuevo concepto, regresar a pura pinche calidad, carnal. Ok, perfecto. Manejas un solo tamaño de tanquecito, ¿verdad? Así es. Un solo tamaño de tanquecito. Es un tamaño ideal para que te quede sin hambre, compadre, güey. Ok. Eso es. Sí, la de esos sí está muy, muy carnal, muy, muy insuosio. Déjame contar el de las pizzas, carnal. Vamos a tener también pizzas. Ahorita vamos a empezar con unas pizzas con una masa de queso. Es lo nuevo que estamos tratando de hacer. Ok. Para que te quede la harinita, así como costra de queso, carnal. Ya. Eso es algo diferente. Y tenemos servicio a domicilio. Ahí síganos en nuestras redes sociales como Monchis de las 7 y al toque pizza. Ahí vamos a estar una buena fusión. ¿Cuál va a ser el horario, carnal? El horario vamos a descansar los sábados porque nos pueden invitar a pistear cuando quieras. Ah, el sábado no trabajamos. Ah, qué vato. De su bolsa dice mi culpa no pistea. Vamos a la banda, carnal, yo te invito. Vamos. Pero vas a pistear. En este momento ya estamos afuera de la banda. Sí, mira, aquí estamos. Y luego pones aquí una lavadora. Oye, carnal, pues aquí estamos los sábados, nomás tiramos barra. Vamos a empezar a trabajar de 7 de la tarde a 11 de la noche ahorita. Y vamos a ir recorriendo el horario más temprano mientras baje el calor, hermano. Ok, recuerda de dejarse a la ubicación, carnal. Juárez, esquina Ignacio Hernández, donde han sido los burros de las 7 desde hace 10 años, carnal. Mismo lugar, con más sabor, nada más. Ahí estamos. Ahí estamos, mi gente. Aquí está el Superoxo, no hay pierda, está el CBC. Nos sentimos a la ladita, como lo quieran ver. Y aquí nos esperamos. Saluditos. Muchas gracias, hermano. A ti, carnal. Mi gente, si les gustó este video, ya saben, comenten qué les pareció el nuevo concepto de aquí, de los monjes de las 7 antes, los burros de las 7. También denle like, suscríbanse. También denle like, suscríbanse, activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún bonito video de este bonito canal. Y también, obviamente, siganme en todas las redes sociales como X, en la verdad, en todas y cada una de ellas. Entonces, sigan al neto, ahí en TikTok, que dice mamada y media. Y sigan las redes de los monjes de las 7, ¿verdad? Así es, monjes de las 7 y al toque pisa. Entonces, esas locuras traemos ahorita. Unas huevo. Dime. Ya no existe el Kemp. Ya no existe el Kemp, carnal. Ese burro que vieron en Netflix, a la gente que ya lo probó, pues ya lo probó nada más. Ya. Se quedaron con la experiencia de lo yo probado. Si no lo han visto, vayan a verlo aquí, les dejamos verla. Y nomás se antojan, porque ya no lo pueden probar. Ya no existe, carnal. Es historia de hermosillo esa. Exacto. Así es. Entonces, vamos a crear una historia más chingona. Excelente. Mi gente, yo me voy. No sin antes, recordarles que siempre iban una vida sin limitaciones. ¡Vámonos! Saluditos. Se acababan los burros. ¿No? ¿Y por qué le pegaste una mordida a tu burro? Porque este va a ser el diseño de la gorra, güey, de la marca. Vamos a hacer gorras. Ah, ya no, ya no, ya no. Sí, carnal. Todas nuestras gorras van a estar mordidas, porque es así el logo del negocio. Es la M mordida de Monchis, que no te muestras el hambre, pues. Ah, huevo. Así como yo lo probé. Sí. Eso va a ser, cuando haga mi guarra, te la voy a llevar, cabrón. Cierro. Ahí vamos a estar. En el podcast. ¿A huevo? A huevo, ahí vamos a estar. Estamos pendientes de podcast. Y sigan haciendo un desmadre. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Y sigan haciendo un desmadre. Y sigan haciendo un desmadre. Y sigan haciendo un desmadre.